Están ahí, al lado de la ventana. Se han llevado el cubo hasta el borde de la ventana esperando a que alguien saliese al patio para tirárselo. Espera que pase por debajo y apunta bien. ¡Ahí está! ¡Vacíaselo encima! Dejarlas. Han vaciado el cubo por la ventana y han salido de la habitación riéndose. Me ha acercado a la ventana para comprobar los daños. ¡Tú, maldita! Debra está mojada de los pies a la cabeza. ¡No, no he sido yo! ¡Te lo aseguro! ¡Ha sido Amber! Pero Amber y sus estúpidas amigas ya habían salido de la sala. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás completamente mojada, Debra? ¡Eh! ¡Esta! ¡Parece agua de los servicios! ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! Dios mío, todo el mundo me está mirando. Debería salir de la sala ahora mismo. Pero entonces, como alma que llevaba el diablo, aparece Debra. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! ¡Esta!